Atrapado ahí en tu falsa revolución No me inspiras a mi, no a mi Sin sentido hablar si veo tu interés No hiciste a todo que creo No confío en vos, no confío en nadie Que se maneje así, sin embargo vos con mentiras vas Creyéndote en lo mejor, dispuestos a hacer lo que hay que hacer Hasta verte caer Hasta verte caer Atrapado ahí en tu falsa revolución No me inspiras a mi No a mi, sin sentido hablar si veo tu interés No hiciste a todo que creo No confío en vos, no confío en nadie Que se maneje así, sin embargo vos con mentiras vas Ya que te lo dejéis, dispuestos a hacer lo que hay que hacer Hasta verte caer Hasta verte caer No confío en mi, sin sentido hablar si veo tu interés Hasta verte caer No con mentiras vas a hacer lo que hay que hacer ¡Suscríbete! Gracias.